Bueno brothers, pues bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más En este canal, un vídeo de Motoblog, que es cool como os mola a muchos de vosotros Pero ya sabéis que en este canal no vamos a hacer este estilo de vídeos O no muchos más, se seguirán haciendo algunos, pero no muchos más Porque para eso tenemos un nuevo canal que vamos a seguir ahí haciendo todo el Motoblog Y que está teniendo pues esa aceptación de los que os gustaba el rollito Os presento mi nueva moto, tachán Nueva Suzuki Furman 200 centímetros cúbicos, un auténtico avión Como podéis ver que no me lo invento, la matrícula, el ECB es nueva, vale Suzuki Namura Me gustó tanto la Suzuki GSX-R que tuve que comprarme otra Suzuki Y después de dudar mucho dije, ¿qué necesitas tú? ¿Comodidad? Necesitas comodidad, así que nada, me fui a Namura y me compré No, es broma hermanos, es broma, mira, Namura Aquí la llavecita, vale Poca broma hermanos, poca broma No, hablando en serio Hoy es un día en el cual es muy especial, evidentemente Mi nueva moto acaba de pasar la revisión de los mil kilómetros, vale Y vamos a ir a buscarla, vamos a ir a buscarla ahora ¡Qué ganas tengo de poder! Bueno hermanos, pues hemos tenido un pequeño corte Pero seguimos con lo que estábamos Volvemos a ponernos los guantes, por supuesto Y como digo, nada, vamos a volver a por mi moto Que ya ha pasado la revisión de los mil kilómetros Es decir, el rodaje Y bueno, he intentado portarme lo mejor posible con la moto Aunque no ha sido fácil En cuanto sepáis la moto que es Veréis por qué Y os voy a enseñar dónde la he comprado hoy Y aquí estamos Me han dejado esta moto de sustitución, vale Era toda una broma Ya sé que algunos no superarán nunca esta broma Y por ello deberán dejarme un dislike Con lágrimas en los ojos de rabia Con lágrimas, sudor y sangre Porque su vida nunca será lo mismo Porque les he hecho una broma Y les he dicho Esta es mi nueva moto Y no lo era ¡Oh no! ¡No! Me está un poco contra este árbol ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a por nuestra nueva moto! Como ya os estaréis imaginando Bueno, evidentemente ¡Oh no! En rojo No, hermano Mira cómo mola esta moto Tiene las suspensiones tan blandas Cuando aceleras hace ¡Bum! Y se levanta como una nave espacial Mira ¡Bum! Y luego baja En cuanto sueltas el acelerador Y así una gracia Y vas en plan ¡Bum! ¡Bum! Bueno Una broma Lo que está claro es que No había mejor sitio Para comprarme la moto Que en Namura Por una sencilla razón Ya sabéis que Namura Es concesionario oficial Suzuki y KTM Aquí en Madrid También tiene empeño Pero eso sí que Nos resbala a nosotros ¡Vamos, hermano! Suzuki y Namura ¿Eh? Ya se la habéis visto Con todo el escaparro Entonces, bueno Evidentemente Como todos sabéis Los que me conocéis desde hace tiempo Yo soy un poquito fan Por no decir muy muy fan De KTM Y también de Suzuki De hecho he tenido dos Esta no La última GSX-R7,5 No fue la única Suzuki Que he tenido Entonces Bueno Qué mejor contesionario Para comprarme otra vez Mi nueva moto Que uno que vende precisamente Suzuki Una de las marcas Que más me gusta A nivel japonés Por lo menos Es de la de mis preferidas Y por otro lado KTM Que es mi marca Predilecta No sé que muchos Habéis dicho Oh, KTM Oh, KTM Oh, KTM Oh, KTM Salga algo Con una rueda ¡Hermano! Pero bueno Fuera bromas Al final ya te digo No se me ocurría Mejor sitio Aunque haya sido Una coincidencia No, no, no Este sí que no me lo trago ¡Madre mía! ¿Cómo va esta Burman, hermano? ¡Vamos! Voy muy mellado Pero tan mellado Que igual nos cuesta un disgusto Así que vamos a relajarnos Vamos a calmarnos Eh, nada Fuera bromas Ya te digo Ha sido una auténtica coincidencia Acabar en Namura Pero una de esas buenas Y positivas coincidencias Porque como me han tratado aquí No me han tratado En ninguna parte de KTM España Eh, algunos diréis No entiendo a qué te refieres Bueno Los que hayáis tenido una KTM en España Sabéis perfectamente a qué me refiero ¿Que vamos a hacer una pole position? Sí De hecho sí Y encima salimos aquí ¡Fua! Mira, mira, mira Te cojo la posición, hermano Claro, yo tenía la trazada buena Así que has tenido que dejarme pasar Vale Fuera bromas Brothers Ya sabéis que ha vuelto el motoblog Con más ganas e intensidad que nunca Al nuevo canal Que por cierto te dejo el link En la descripción de este vídeo Para que puedas ir a suscribirte Si quieres ver cuál es mi nueva moto Porque ahora vamos a ver ¿Dónde la hemos comprado? Muy importante, por supuesto Pero Más importante es ¿Qué moto hemos comprado? Hemos comprado Eh Pues la moto que mejor Mejor, mejor Me define a nivel Motoblog Que es pasármelo bien Y punto Sin aspiraciones de nada más Pero bueno ¡Uh! Mira, mira, mira Pero mira cómo tumba Esta bomba, hermano Esto es un poco salvaje, ¿no? Es un poco Mira, mira, mira ¿Sacó rodilla o qué pasa aquí? ¡Vamos! No muritas Que ya llegamos Bueno Lo he dicho Eh Ah, perdón Sí, lo que estaba contando antes Eh Bueno Cuando te compras una moto en KTM En España En nivel postventa Te empiezan a venir desgracias Una detrás de otra Habitualmente Y el trato pues Pues vamos a dejarlo En que es mejorable En muchas situaciones Los que me conocéis Hace muchos años ya Sabéis que yo ya he tenido Muchas KTM Por ejemplo Y Bueno Pocas con problemas Pero algunas sí que me dio Un pequeño problema De tema maletas Mi Superduke GT En aquel viaje Y unas cuantas cosas más Y nunca me lo solucionaron Jamás Nunca dieron la cara Así que Muy disgustado en aquella época Con KTM y demás Y para mi sorpresa Pues Namur ha sido El único concesionario Que me ha dado un trato Mejor Mejor que lo que yo Estaba acostumbrado A recibir En Bueno En los concesionarios Que no voy a mencionar ahora Y que además Muchos de vosotros Si me seguís hace tiempo Ya sabéis cuáles son Así que no voy a entrar en No es que este mal Este no sé qué Refiero no hablar de lo malo Para hablar solo de lo positivo No voy a hablar de los concesionarios Que no me han dado el trato De cual yo esperaba Pero Sí que puedo decir Que aquí me he llevado Una grata sorpresa Porque Cuando me dieron la moto Pues es cierto que A los dos días Me llamaron Me preguntaron Que qué tal había sido La entrega de la moto Uy Justo aquí La polis Pero bueno Como estábamos diciendo Nada Ah sí Bueno Estábamos contando Que el concesionario No es donde vamos ahora Sino que ahora vamos al taller Que es donde te entregan la moto También Y que está al lado Mira este viene de ahí Por ejemplo Casi seguro Porque ya estamos al lado No Atropellame por favor Que me gustaría Que me atropellaran Joder Mira 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 como salta la moto Boing 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 Vale ya paro Ya paro Joder que tonto soy Pero como me divierto No os lo imagináis Y nada Lo dicho Que Lo más importante Básicamente Es que La moto Contra todo pronóstico Yo no quería Pero La situación lo requería Vais a entenderlo mejor En cuanto veáis que moto es Pues ha tenido que ser nueva Es un concepto distinto A la hora de comprarse Lo que como hemos hecho Con la GSX Que era todo lo contrario Una moto muy Muy usada Incluso tan usada Que estaba abandonada Y la hemos tenido que poner A tono Pero aunque la moto sea nueva No significa Que nos vayamos a quedar quietos Es decir No quiero poneros nerviosos a nadie Vale Nadie se me ponga nervioso Pero ya tenemos El escape nuevo en casa Y tres o cuatro chuches ya en casa Que tampoco vamos a desvelar aquí No es plan Es decir Que aunque la moto sea nueva La vamos a empepinar La vamos a personalizar A pura A pura fuegada A fuego A fuego A fuego el malo Quemando ruedas Algo quemando ruedas Con la Sturman Burman Chumman Vamos Burman Vamos Burman Vamos Burman Ahí, ahí Levanta, levanta suspensiones Mira como levanta suspensiones Ahora, 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 ahora Vale, fuera bromas Que me atropella el del B-Meta Bueno, pero después Como os decía Ya estamos llevando Así que Lo más importante Bueno, ya No nos vamos a andar con más tonterías Sí que os voy a avanzar Que es una KTM No es una Suzuki Aunque me la haya comprado Aquí en Namuribikes Y bueno No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Que voy a hacer una cosa Tío, un test bike Madre, ¿te imaginas Que es esta Super Duke GT? Que es igual que la que yo tuve Nah No caerá esa breva ¿Verdad hermanos? No, si hemos dicho que es nueva Bueno, aunque podría ser nueva Aunque fuera vieja, ¿no? Pero no, no es el caso No es el caso Uy, espera Voy a quitar una cosa Que si no se van a enterar De que he comprado cositas Pues nada, verdad Como estábamos diciendo Ya hemos llegado aquí A el taller de Namura Que está al lado del concesionario Pero el taller está en la calle Cartagena Al final Y muy importante Vamos a subirnos a la nueva moto Que puede ser cualquiera de estas Una 390, una 135 Una Super Duke GT Puede ser cualquiera Pero si queréis verlo Ese vídeo va a salir Como ya os he dicho mil veces En el nuevo canal Que es donde va a suceder Todo el motoblog Que si queréis ver nuevo motoblog Que si queréis ver la nueva moto Que si queréis ver vídeos en acción Y no en casa Es muy importante que os suscribáis Al nuevo canal Con este botón Que os dejo por aquí Y ya sabéis Que este domingo A las 8 de la tarde Será el vídeo De la nueva moto Así que Podéis dejarme en los comentarios Por supuesto Vuestras apuestas por la nueva moto Y por supuesto Pues como digo No os olvidéis de suscribiros Al nuevo canal Para no perderos el nuevo vídeo Donde salga la nueva moto Un abrazo brother Y nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Sobre todo en el nuevo canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal!